El día de hoy quiero probar con ustedes uno de los productos más icónicos, si no es que el más icónico, de la propia línea de Sephora. Se trata de su labial líquido número 1, que es un rojo clásico hermoso. Vamos a estarlo probando en los labios. Y ustedes saben que me encanta probar labiales rojos, así que lo vamos a estar aplicando sin delineador ni nada. Está demasiado bonito. De hecho, en ningún momento tuve que regresar al botecito con lo que tomé en el aplicador. Bastó para pigmentar todos mis labios y ya siento cómo comienza a secarse el producto. Punto a favor es un labial que es indeleble, es decir, en algún punto va a dejar de transferir muy rápidamente porque se está secando. Punto en contra es que tienes que ser muy rápido en la aplicación y muy preciso. No ha pasado casi nada, pero como ya siento el labial súper seco, vamos a comenzar con la prueba del beso. Un poquito de transferencia que creo que todavía le falta secarse. Prueba del vaso. Lo que sí les puedo decir es que el color es demasiado, demasiado hermoso. Es recomendado por muchísimos maquillistas. Es como el rojo de confianza que saben que no les va a fallar. Más tarde les traeré otra actualización, pero hasta el momento me está encantando.